Bienvenido a Toróscopo de Bolivisión. El horóscopo no solo nos ayuda a identificar los rasgos y características de nuestra personalidad, sino que su lectura puede proporcionarnos información clave cuando la vida parece detenerse. Estudiar tu signo zodiacal puede ayudarte a comprender los asuntos más subjetivos que están sucediendo en tu vida. Iniciamos en 3, 2, 1. No reniegues de tu vocación de servicio. Nada de esconder tu alma noble. No te prives del bienestar de ayudar a otros desinteresadamente. Las responsabilidades te resultarán una pesada condena. Resiste. Vale la pena intentarlo porque todo tendrá su recompensa. Tienes temor de que el dinero sigue en escasez, pese a promesas de tus superiores. Si haces su trabajo con seguridad, cumplirán. Ahora revisemos algunos tips para la semana. Presta atención a los mensajes, correos y llamadas, porque puedes tener una conversación muy importante. Te atraen las ideas y los conceptos originales. Estos pueden esconder una oportunidad laboral interesante. Recuerda que tu color ideal es el rosado y tus números de la suerte son el 19 y el 13. Tus piedras, presta atención, son el jaspe marrón y turmalina negra. Ahora revelamos las profesiones y los trabajos ideales para cada signo del zodíaco. Presta atención. Tienen que vigilar que sus sensibilidades negativas no opaquen su camino para poder tener mucho éxito en una posición de poder. Pueden ser gerentes de cualquier negocio. También pueden considerar alguna carrera en la política o como dueños de su propio negocio. Son trabajadores incansables a los que les viene bien hacer tareas de estrés o las que tengan que ver con finanzas. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Red Bolivisión.